Vamos a hacer el siguiente barrio con los dos pies. Ahora vamos a seguir el siguiente paso. Señal a la izquierda, señal a la derecha y dos veces. Pusemos en el bucle. Ahora ponemos otro bucle, que son dos veces, y ponemos paso a la izquierda y paso a la derecha. Y le damos a la pie. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!